... Soy Mario Muñoz de la Conducción Nacional de Ate, hemos viajado anoche a última hora, nos vinimos en el coche para estar aquí junto a todos los trabajadores y trabajadoras estatales de Mendoza, reclamando la liberación de nuestros presos, en especial del compañero Roberto Macho, nuestro secretario general, y reclamándole al gobernador que se deje de armar causa para meter presos a los compañeros. Ate no es un gremio obsecuente, va a seguir peleando, va a seguir luchando y con la fuerza de todas estas trabajadoras y trabajadores, vamos a estar en la calle reclamándole los 40.000 pesos y que se sienten de una vez por todas en una paritaria verdadera a mostrar lo que hay porque plata tienen, lo que no tienen es vergüenza para decidir políticamente que esa plata tiene que ir a los bolsillos de los trabajadores. En realidad lo que nosotros hemos vivido en todas las provincias, las marchas y las movilizaciones de los trabajadores son permanentes, pero la decisión que tienen los trabajadores estatales de Mendoza de estar en la calle, a pesar de que hayan estado presos o que le hayan metido presos a la compañera Adriana Iranzo, al compañero Roberto Macho y a otras compañeras y compañeros dirigentes gremiales, a pesar de eso, a pesar de que ha querido el gobernador dar miedo, acá está la gente, acá están los compañeros, acá están las compañeras, sin ningún miedo, en la calle, luchando, peleando y esperando que la policía nos habilite para poder marchar y que se pruebe de una vez por todas el fiscal que entienda, no es de nosotros cortar, los que cortan son los que tienen la responsabilidad de la seguridad y el principal responsable de que estemos en la calle cortando es el gobernador por no sentarse a discutir con los trabajadores como tiene que hacerlo. Estamos en la calle, que es el lugar natural de los sindicalistas, cuando un gobierno autoritario, déspota, sordo, vete preso, imputa o tiene pedido de captura para compañeros sindicalistas, vamos a estar en la calle, porque no se puede criminalizar la protesta. La protesta de los trabajadores es un derecho, la protesta es algo legal, los trabajadores tenemos derechos y en esta provincia es hora de que el gobernador sepa que tenemos derecho a discutir en paritarias, que tenemos derecho a manifestar y más cuando tenemos los sueldos más bajos del país, sueldos de hambre. Es hora que despierten, despierten compañeros trabajadores, cuando meten preso a uno nos meten preso a todos, solidaridad con ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ezequiel Perriú, junto a los compañeros de OSEP, todos delegados del sindicato ATE en este caso, en el día de la fecha, por una persecución cuasi política, un encierro político a Roberto Macho, seguimos movilizándonos, no solo por la liberación del compañero, sino también por el aumento de emergencia, por la vergüenza de las respuestas del gobernador ante nuestra necesidad de alimentar a nuestras familias y nuestros hijos, no estamos queriendo irnos de vacaciones, solamente queremos llegar a la canasta básica, en lo mínimo indispensable, en el estado ausente que tenemos, pedimos la liberación de Roberto y por obvias razones el aumento de emergencia que es esencial para vivir para todos nosotros y los compañeros. Como trabajador, como empleado, yo soy administrativo, cumplo funciones en la clínica odontológica, si ustedes se informan un poco, la OSEP en este momento está en déficit, en crisis, pero porque el gobierno así lo decidió y lo quiso, porque el ingreso mensual que tiene la obra social con todos los afiliados que no pueden decidir si tenerla o no, afiliarse o no, es mucha plata, dejen de usar la caja chica como política y empiecen a utilizarla a favor de los afiliados, esto ya no es sindical, esto es personal de las personas que están afiliadas a la obra social. Gracias. 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 Gracias.